Miro el celular, son las 3 de la mañana, un mensaje tuyo me quiere buscar Ella tiene novio, estaba feliz y se iba a casar Ahora me dice que te dejo y anda a despechar Yo no entiendo nada, desde hace tiempo que no te veo Bailándome así, que no yo te dejo con los tres poechos Y vuelves a mí, yo no sé qué decir, porque no me olvido de ti Pero no te tira la cosa y te pone nerviosa porque te dejo ir Y ahora tú y tú, anda con esa actitud, quiere baby un déjà vu Pero ya no estoy en esa, me desiste de tu maleza Me buscaste por el dinero, baby ahora yo no quiero Porque cuando estuve en cero me tiraste por el suelo, baby Me dejaste en el vibe, baby Me di cuenta que es más ciego, es el que no quiere ver Miro el celular, son las 3 de la mañana, un mensaje tuyo me quiere buscar Ella tiene novio, estaba feliz y se iba a casar Ahora me dice que te dejo y anda a despechar Yo no entiendo nada, desde hace tiempo que no te veo Bailándome así, que no yo te dejo con los tres poechos Y vuelves a mí, yo no sé qué decir, porque no me olvido de ti Pero no te tira la cosa y te pone nerviosa porque te dejo ir Y diles la verdad que yo me vuelvo loco con tu sensualidad Porque lo hace baby con mucha seguridad Sin tu cuerpo yo me muero en soledad, valita soledad Pero yo te quiero más porque en tus ojos se nota la oscuridad Vete con otro que yo tengo a otra ya Porque solo viene cuando estás despechada, una despechada No... ¡Gracias!